con las predicciones. Ya tenemos los Conference Finals ready. ¿A quién y en cuántos juegos? ¿A quién y en cuántos juegos? Comenzamos con el West, el cual estamos bien contentos de que Golden State no está. Lakers, by the way, está volviendo, obviamente tenemos el Bobol, tenemos el rematch del Bobol, que todo el mundo bueno, que es mucho hater. Yo pienso que el Bobol fue un fluke. Fue un fluke, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tú perdiste? No, yo también pensé lo mismo. Para mí tiene validez, Tuti. Gracias. Yo pienso que los Lakers ganaban ese año como quiera, pero pienso que fue un fluke. Ahora entramos al punto de quién. Lakers, Nuggets, ¿Quién gana la serie y en cuánto, Georgie? Serie bien complicada. Bien complicada, sí. Pero vamos a hacerlo rápido. Tengo a Denver en siete. Tuti. Hacho, me duele, Georgie. Te entiendo. Lakers, Lakers en seis. Va a ser una tremenda serie. Bestial. Buena serie. By the way, AD contra Joker en defensa. Es uno de los mejores porcientos defensivos que tiene. Es verdad. Le juega una defensa muy buena. Aún así, tengo a Denver en siete. Pero Pero los Lakers pueden ganar fácilmente también. No, no. Si llega a siete. Bueno, papá, es que tú tienes que decidir. No, no. Yo digo Denver en siete. Mira, Julia está contigo. Pero si está tres a dos. Si está tres a dos en game six. Y es en L.A., gana el L.A. Pienso que este es Cari tiene a los Lakers en seis. Pienso que este es el año donde los Nuggets realmente son una amenaza súper mega seria. Sí, es correcto. Durante Unos role players throughout throughout the whole season. Estamos hablando de fuertemente. Estamos hablando de seriedad. Y hay que darle crédito a Jomad Murray que ha demostrado que después de la role player o role player o un equipo bien construido todo el mundo pero bien similar a lo que tienen los Lakers. Y pero pienso tengo le voy a dar el edge a LeBron y a ID en esta parte y pienso igual que se va a acabar en seis. Pienso que hay un robo en el lo mismo que pasó en la serie de Golden State game one game two va a haber un robo y se va a acabar entonces en seis. Me preocupa una sola cosa que no se lesione. No, una sola cosa de de los Lakers cómo cómo van a trabajar y esto obviamente eso es coaching staff cómo van a trabajar cuando se enfrentan por fin durante toda la serie no se han enfrentado un hombre grande dominante dominante es correcto. uno cuando estaban en el bobol obviamente el jockey no era el jockey que es ahora no definitivamente no estamos claros el mismo LeBron lo dijo y los Lakers en aquel tiempo AD podía hacer lo que daba la gana porque era como un free safety porque tú tenías a Wade Howie y tenías llave el McGee para bregar con el gol ahora tú dependes solamente de AD y no se puede esconder es correcto no pero tiene ya lo dijo que va a usar a Tristan Thompson lo dijo sí obviamente tiene que usar los Josefau igual igual que tienen que usar a Wayne a Wayne Gabriel no va a jugar ahora este chamaco el otro centro que ellos tienen que está lastimado pero puede que regrese para la temprana Thomas Bryan Thomas Bryan creo que Thomas Bryan está con Denver está lastimado no va a jugar el primero pero puede regresar que ahí dice mantenga sin problemas de fauna lo que pasa es que cuando tú has jugado durante toda la serie si te fijas la primera ronda y la segunda ronda fueron bien diferentes porque estuviste jugando con Gares que son los que corren en los equipos en la ofensiva o sea son los top y ahora mismo tú te vas a encontrar con un equipo que tiene un Gar que tiene la capacidad de poder hacer eso pero realmente tu hombre es grande es el dominante la serie la ganó Los Ángeles y eso era sin los cambios que tienen ahora Gary dice Boston en 6 Lakers en 6 y acá Julio tiene Denver en 7 y Boston en 6 ahora que ahora me da gracia porque tú te dices ah no claro pero estás ahorita diciendo tú te tienes que mamá lo hiciste ok ahora ok ahora entonces cerramos con Boston Miami hay que respetar al enemigo Boston Miami no eso es lo bueno que ustedes no lo respetan en cuanto se acaba la serie y quien gana aquí llegó Miami ya Boston en 6 yo creo que Boston es más talentoso que Miami cuando yo hice eso me asusta Boston en más talentoso Boston es mejor equipo que Miami él es nube negra Miami no Juan es un juego eso es verdad el Boston es mejor que Miami es más completo que Miami es más atlético que Miami el Wookiee era mejor que Miami 20.000 tipos en Boston a Jimmy Bordel porque todos garlean y todos son atléticos y todos son grandes quien es la otra el ofensivo de Miami no hay más nada si pero es que tú no puedes decir eso cuando el tipo te acaba de ganar dos series ese equipo tú sabes tienes que dos series contra quién bueno le ganaron a Milwaukee que no era cáscara pero sin Gianni los juegos entonces tú le ganas a New York con qué que New York ahora grita grita ahora verdad que no le das de tirar tú te enfrentas a es bien bueno yo todos todos pueden switch yo hablé con los muchachos esta mañana y dije no estén mirando noticias no estén mirando porque todo el mundo se está jaltando diciendo 97% de posibilidades si tú como jugador tú no you don't drink the Kool-Aid Boston ganó Tony para mí eso es rat poisoning no lo pienses wow están ahí de suerte pero dejaron que tenga su propio pensamiento dice aquí pero si si Boston se duerme como con Philadelphia la van a pasar mal no 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 Philadelphia es mejor que Miami no seamos ignorantes no 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 Tuti dilo sin miedo dilo como analista no como hater Boston en 5 muy bien me gusta ya le parece como si te hubiesen obligado es que no se puede ser hater bueno los Celtics son favoritos pero voy a decir en 6 porque por respeto por respeto pero si Miami gana me lo voy a gozar como si me ganas obligado yo pienso yo pienso que se va a acabar en 5 pienso que pienso que se va a acabar en 5 y pienso que es el chance que ellos tienen para rapear esto y preocuparse nada más por la final porque necesitan el tiempo bueno pasaron el susto con Philadelphia y no deberían ponerse en la misma situación eso es lo que por eso es que pienso que van a tratar de terminar esto rápido para preocuparse por lo que tiene que ver con la final y pienso que la mentalidad de empezar a Robert Williams la van a continuar con Miami para que para son mucho más grandes así escucha lo que Gary dice que tiene un buen punto ahí Gary se ha tirado un buen programa Boston se durmió con Atlanta y con Philadelphia Butler es otro animal otro animal sí pero pero es uno solo Miami Miami debe jugar en Guayama entonces según Georgie mira nadie tiene pero lo que Gary dijo es verdad eso que pasó el primer juego que Jim Farden hizo lo que hizo no era para pasar vamos a hablar claro no no tú no te puedes no podía haber pasado lo que ya le dijimos ya dijimos las presiones ya hablo este tiene prisa ¿qué le pasó a este tipo? este no come no lo alimentan el metroporto está abierto todavía yo creo que estos dos tipos han estado bien indisciplinados se han tirado una basura de programa hoy bien indisciplinados los dos bien indisciplinados hay como si mañana el Liberty el que Milton dice que tiene el programa mañana el Liberty nos va a cortar como 5 minutos de programa este botó la bola duro pero este ahora también se está tirando la de la de gato te espero la semana que viene ha hecho gato bueno para cualquiera de estos gatos de verdad que yo hubiese sentado a tuti en aquel mueble y le poníamos una camarita y le poníamos una camarita aparte Corillo gracias por estar con nosotros gracias hoy hoy rompimos récord de seguro en comentarios tuvimos que haber roto gracias a todo el mundo gracias a todos por estar conectados con nosotros porque te están sacando de su tiempo y eso vale un montón y nosotros estamos aquí dándole un poquito de lo que a ustedes les gusta que a nosotros nos gusta también y nos lo disfrutamos un montón así que gracias por estar con nosotros además de lo que ibas a decir pregunta a Flash quien gana el draft rápido predicciones quien gana el draft el primer pick el primer pick Houston San Antonio San Antonio Houston Houston yo tengo a Houston yo creo que de buen bañama es Houston es tiene lo veo con la camioneta de los esporcitos y dicen yo odiaría que fuera para San Antonio y dicen que hay unas posibilidades grandes que si Houston gana James Harden haga el brinco y vuelva para lo leí hoy lo leí hoy que hay unas posibilidades grandes yo lo escuché pero bueno le da le da le das de nuevo no pero le dan la autonomía de poder jugar su juego freely sin anyway mañana a las 2 en el 85 y el 285 de Liberty sigan apoyando el 85 y el 285 de Liberty que está super cool y además estamos nosotros ahí a las 2 en el 285 y el 285